www.achiras.net.es, el portal de Girón. El GAD municipal se encuentra a través del centro de emprendimientos, impulsando el proyecto Fomento del Arte Musical y Folclore Andino en el Cantón Girón. Este proyecto busca incentivar la cultura y se presenta como una alternativa para el desarrollo de las capacidades de los niños, jóvenes y también queremos intervenir también a las personas adultas que deseen participar en temas de formación musical y también temas de danza. En áreas de canto, 25 personas. En lo que es el piano, también van a intervenir un número de 25 personas. En el área de guitarra, 25 personas en el área de bajo, 25 personas en el tema de danza andina, folclórica andina, se va a intervenir 50 personas. Son un número de 150 participantes jóvenes que van a participar en este proyecto de capacitación. Los instructores son profesionales en las diversas ramas que son graduados en la Universidad de Cuenca. Este proyecto tiene una duración de tres meses. Al finalizar el proceso de capacitación, de formación, presentarán sus cantos, sus bailes, sus danzas al público, a la ciudadanía del Cantón Girón. Los horarios de clases se mantendrán entre semana, los días martes y jueves a partir de las 5 y 30 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. Podrán acercarse, realizar sus inscripciones y participar en este proceso. No tiene ningún costo alguno. Este proyecto tiene una inversión de 4 mil dólares durante los tres meses. Se va a proveer de instrumentos musicales. El municipio tiene en las instalaciones instrumentos como guitarras, se va a proveer también de pianos y los otros instrumentos como es el tema de canto. Habrán equipos que servirán para el trabajo de los diferentes participantes. Los participantes van a estar en la capacidad de poder leer partituras, poder incluso hacer arreglos. Durante estos tres meses también vamos a trabajar en el tema de lectura de partituras. Las inscripciones lo pueden hacer en el centro de emprendimientos, ubicado en el edificio del Infocentro, más conocido como el edificio del Infocentro. No tiene costo alguno. Los participantes pueden ingresar a este proceso de capacitación a partir de los 8 años de edad en adelante. Tenemos esta semana, la primera semana de febrero para receptar las inscripciones, porque desde la segunda semana estaríamos ya iniciando las clases de música. Sin duda alguna creemos que este proyecto va a impulsar a los jóvenes a tomar decisiones, mejores decisiones en cuanto a su tiempo libre.